Vamos a tomar audio en la Cámara de Senadores. Habla de Cire Masi con los periodistas. Escuchemos. A cambiar de postura, pero tiene que explicar. Tienen que explicar al pueblo paraguayo por qué van a entregar. Cuando Mario Aldo había dicho que iba a romper este pacto, que es una entrega. Así que tienen que explicar por qué van a ser trayedores a la patria. Todos. ¿Por qué conformaron ellos en una comisión ACOF en aquel entonces, senador? Claro, nosotros formábamos parte, yo formaba parte. El senador Dins, el senador Peta, Tito Zaguier, López Perito y yo. Y hay un informe que el propio Senado quitó una resolución por la cual se rechazaba eso. Las iglesias, porque esa comisión recorrió las universidades. Nosotros nomás. Todos han dicho que este pacto es una entrega y por 30 años. ¿Y el NTT se va a acompañar? ¿Tienen información? Por lo que yo sé, sí. Por lo que yo sé, sí van a acompañar. Salvo creo que Vince y Peta. ¿Qué les explicaron? ¿Por qué ese cambio de postura? No sé, y ellos tienen que explicar. ¿Les preguntó usted, senador, cómo eran aliados antes por eso? No, porque tienen que explicar, ¿verdad? Ahora, también, eso justamente es lo que vamos a ver ahora, ¿verdad? Porque ellos ayer fraguaron un dictamen que yo considero trucho, porque hicieron firmar un dictamen en Murudicharoga por fuera de la Comisión de Hacienda. Así que un dictamen en minoría firmado por Monjes y por Aguina Galde. Así que lo que hoy corresponde en la realidad, no hace falta que atropellen si tienen los votos, es pedir que la plenaria se convierta en comisión. No traer un dictamen trucho firmado por dos personas por fuera de la Comisión de Hacienda. ¿No le sale entonces a prueba, pero lo de Cartes, lo de la renuncia? No, yo no creo, no. Hasta ahora, por lo menos, son puras, es pura cortina de humo. Pero como siempre, digo, desde el momento, yo le evalúo a Cartes, sus aliados, desde la enmienda. Son capaces de hacer todo. ¿De que se haga algo igual a la enmienda, así, tipo una sesión paralela, sesión en una reunión? Yo no creo que se haga, ¿verdad? Ya sería el colmo. Ahora, hoy no va a pasar nada, que yo no sé por qué en algunos medios decían que hoy sobre tabla algo, porque todos sabemos que es una sesión del Congreso, no del Senado. ¿O sobre tabla lo que decían que podían introducir o que pensaban introducir la renuncia de Nicanor a su senadoría vitalicia? Igual, siempre es el Congreso. Siempre es el Congreso. Así que no... Sea Nicanor, sea Cartes, el Congreso no es el Senado. ¿El error que piensa usted? ¿Se le puede aceptar ese renuncia? Para nosotros es el mismo caso, aunque se le haya designado embajador. Para nosotros es el mismo caso. Senadora, en relación a las negociaciones que se dan para la conformación de la mesa directiva del primer año del periodo legislativo que está por empezar, el PLRA, a través de esa mayoría, resolvió acompañar a Blas Lanzoni. ¿El PDP estaría dispuesto a hacer este acuerdo? No, no. ¿Por qué, senadora? Porque Blas Lanzoni es parte del equipo de Llano. ¿Para usted es libero cartista? No sé si es libero cartista, pero es parte del equipo de Llano y ellos tienen que... y se ha hablado con ellos. Aparte, no es que el PLRA decidió eso. La bancada está dividida. No sé al final cuántos son uno y otro, pero hay dos candidatos. Pero ellos estaban hablando otra vez ayer, de verdad, del tema. Nosotros seguimos esperando que la bancada institucionalista, vamos a decir, del PLRA, tenga un candidato único. Y a partir de ahí poder hablar con los otros. ¿Y qué pasa si no logra la unidad, senadora? Y hay otros candidatos. ¿Quiénes, por ejemplo, podría ser? Cualquiera de nosotros. ¿Podría ser Fernando Lugo nuevamente? Y también, también. ¿Pero la mayoría no decide en este caso, senador? Pero es que ayer ellos no tuvieron una reunión de todos. Yo quiero aclarar eso porque a mí me han contado. Es que estaban los 13 y allí se votó y salió Blas Lanzoni. ¿No fue así? ¿Y no quisieron participar los votos? No. Pero, ¿y para qué? Ellos ya anunciaron antes. Antes de la reunión que ellos fijaron, ellos anunciaron que ya era Blas Lanzoni. Este grupo. O sea, hubo una reunión de los 13 donde se haya votado. Este rechazo a Blas Lanzoni, ¿también coincide con las otras futuras bancadas, senador? ¿Con Patria Querida, Hagamos? Mira, hasta donde nosotros hablamos con Patria Querida y con Hagamos, ellos no iban a votar a una persona cercana o del equipo de Llano. Eso fue lo último que se habló con ellos. ¿Ustedes podían dialogar con los colorados, Añetete, por ejemplo? Ah, hoy tienen que pasar, Añetete, un examen. Hoy tienen que pasar un examen. O sea, que es una condición. Por supuesto. Esa es una condición, entonces. Pero, no sé si es una condición, pero yo le digo personalmente, ¿verdad? Acá yo no puedo hablar en nombre de Patria Querida, ni de Hagamos, ni de Payocuba. Yo quiero ver la postura de Añetete hoy. Si ellos acompañan las notas regresales, no acompañan a Calé. Para nosotros es mucho más grave esto. No acompañarían a Calé. No a nadie, a nadie de ellos. Porque esto es una entrega. Lo que señalaba entonces la senadora de Siremasi... Gracias. 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 Gracias.